Este Funko de Jimi Hendrix es el 239 y este de Amumu es el 01 y Esteban nos hace una muy buena pregunta y es ¿Cómo Funka? ¿Cómo funciona la numeración de los Funkos? La respuesta corta es que Funko hace lo que le da la gana con estas numeraciones, pero desarrollamos la respuesta. Funko maneja distintas líneas, por ejemplo vean que este pop de Amumu 01 dice que es de Pop Games pero este 239 dice que es de Pop Rocks y entonces en la línea de Games este Amumu es el 01 y aquí tienes el Wave que también tienen números consecutivos Ash es la 2, Lee Sin 3, Bromestor 4, etc. Pero en esta misma línea de Games tenés este pop de Kratos Este es el 154, pero vean lo antojadizo que es Funko Estos dos entran en la línea de Games, pero este es de la línea específicamente de Halo y es el número 15 No debería ser de la línea de Games también y aquí vemos que de Halo tienen 13, 14 y 15 de estos tres por ejemplo Los Funkos de Marvel en cambio solamente dicen Pop En DC manejan la línea de Pop Heroes Este por ejemplo es el Batman 415 de la línea Heroes y todo lo que es de DC dice Pop Heroes ¿Por qué Marvel no dice Heroes? Es que no son tan heroicos como DC antojadizo totalmente Por otro lado en la línea de Animation tenemos muchas cosas de anime como Naruto como Attack on Titan pero Funkos como las de las chicas superpoderosas también entran en Pop Animation entonces no hay una línea tal vez tan clara También entran en Animation Funkos de Hora de Aventura Disney al igual que Marvel, que ambos son de Disney al final de cuentas tampoco dice nada acá Por otro lado Pops como estos dicen que son de la línea de Movies y estos nuevos dicen que son de la línea Trains aunque sea de Disney Resulta que la WWE tiene su propia línea de Pop WWE y otros como estos dicen que son de la línea de Pop Television y hablando de cosas antojadizas mientras que los Funkos de 6 pulgadas mantienen la línea de la que están por ejemplo este Kurama desde Animation igual que el Naruto que veíamos parece que los Funkos que son de línea Deluxe tienen una numeración independiente que son la de la línea Deluxe aunque los de Harry Potter sean probablemente de otra cosa supongo que de Pop Movies el resultado final es que las líneas como tales son completamente antojadizas pero cada línea lleva su contador independiente entonces así como hay un 15 de Halo habrá un 15 de la WWE un 15 de Heroes un 15 de Television etc. y por esto al final del día yo siento que el número solo debería de verse como una referencia y ya y no hay que darle mucha pelota espero que esto aclare un poco tu duda y ya saben déjenme sus consultas de Funko Pop que con gusto se las respondo yo soy Alejandro del Garaje del Medio Pura Vida chao 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 Gracias por ver el video.